bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar trabajando de nuevo en el grumet tratando de solucionar un pequeño tema que tenemos con el tema del sistema de refrigerante lo de anticongelante después de hacer el swap mejor les muestro en el auto y se va a entender más bueno el tema que tenemos está acá si nosotros sacamos la tapita y miramos el nivel está por debajo incluso del máximo que llegaría que sería este borde está por debajo cuando bueno tendría que mantenerse cerca del máximo en el máximo directamente y bueno estamos teniendo menos agua de lo que deberíamos siempre que lo relleno termina en el mismo lugar yo creo que la desagota justamente por el tema de esta parte de este parte que tiene para desagote que bueno funciona con un sistema tipo termostato una cosa así ese problema puede venir tanto por la manguera que ahora tiene una inclinación hacia arriba que se la voy a tratar de sacar o sea voy a tratar de bajar esto más o menos por ahí tengo que ver cómo si giro el mangón y baja o qué hago y también es que bueno este auto originalmente no tenía tachito de refrigerante que es el que más o menos también mantiene el nivel porque puede venir con un tema de que el radiador está más bajo que el motor o no sea al revés sé que hay temas de eso la verdad que no sabía sea no sabía que tenía que tener un cierto nivel entre las cosas y eso pensé que al ser un sistema cerrado con la bomba y todo funcionaba igual pero bueno eso como se soluciona bueno instalando un radiador para un radiador un tachito de anticongelante que bueno ahora lo vamos a poner en el auto ya les muestro ponerle que más o menos va a ir una cosa así y la salida de arriba va a venir a esta salida que antes era salida ahora va a ser entrada para mantener el nivel y la otra boca va a ir conectada a la salida que yo tengo tapada de la bomba que más o menos el sistema original de este motor es así solo que bueno la manguera sigue y engancha con el tema de la calefacción y una salida de la tapa que yo también tengo tapada nosotros en este caso por lo que vi que hacen los brasileros vamos a conectar directo de esa salida la bomba al tachito y del tachito acá lo que va a ser todo un ciclo para que bueno el agua se mantenga en el nivel que tiene que estar ahora gran detalle es que bueno este tapón lo tengo que cambiar por otro que no tiene este sistema justamente porque esto lo que hace es sellar contra la pared de arriba y esta tapita que esta salida está por encima de el sello donde sella esto así que bueno ese tapón no lo tengo no lo conseguí lo tengo que ir a comprar todavía para que bueno no me selle o sea que esto quede solo tapado acá pero no sella esta entrada y es donde va a entrar desde el tachito obviamente tenemos mangueras como para hacer la instalación y un pequeño detalle que me pasa por no ser previsor es que compré el que originalmente va con este motor el tachito pero porque justamente dije bueno tal compro el de gol y no tuve en cuenta que éste no tiene orejitas para agarrarlo ni nada porque va agarrado tipo a presión con esa parte de atrás entonces bueno ahora tengo que ver cómo lo voy a mantener ahí porque bueno así podría ir a cambiarlo pero ya estaría retrasando no podría hacerlo esto ahora quiero hacerlo eso vamos a ver de alguna manera lo voy a mantener ahí o sea en el peor de los casos un par de precintos y va a quedar o sea de alguna manera va a quedar ahí lo importante es que quede funcionando bueno para arrancar tengo que sacar el agua del radiador y vaciar todo el circuito así que espero no hacer un hinchastre bueno ahora lo siguiente que tengo que hacer que no sé si se llegará a ver o no es sacar este tapón de la bomba acá que creo que bueno no se llegará a ver pero bueno después cuando lo saque se lo muestro parece que esto si va a tirar agua bueno vamos a intentar colocar la manguera ya la estuve tratando de agrandar o sea para ahora vamos a ver ahora si entra si entra medianamente fácil bueno como era de esperarse bueno pasaron unos días desde la última vez que grabé porque me estuve peleando con el tema de la manguera porque obviamente no podía embutir la manguera que era bastante más chica de lo que es la salida de la bomba la salida de la bomba es de 25 milímetros y la manguera era de 19 lo pasa que bueno como dije elegí un intermedio entre lo que era la salida del tachito y la entrada o la salida de la bomba mejor dicho así que bueno al final terminé pudiendo embutir la en resumen lo que hice fue conseguir una pieza que tiene la misma salida del mismo tamaño perdón de la salida de la bomba y con esta pieza lo que hice fue básicamente acostumbrar la manguera a esta medida que bueno mucho más fácil trabajar con esto afuera lo fui calentando hice que la manguera quedara acá unos días y después que se acostumbró la saque y ya la pude embutir en la bomba que igualmente no fue fácil por eso al final no termine grabando eso pero bueno lo importante es que quedó y ya podemos seguir con el resto de la instalación ahora tengo que poner más o menos el tachito donde va a quedar cortar la manguera la medida y después ver de tirar la otra manguera que es la que va a venir hacia acá que bueno en realidad es esta manguera así que está está igualmente si es más grande que los dos o sea está bien la medida porque esta medida es parecida en los dos lados así que bueno con esta no tengo problema ya la probé así que bueno vamos a seguir con la instalación y al final lo que estoy viendo es que me quedó un montón de manguera compré creo que con un metro me sedado y me hubiese sobrado bueno ahora vamos a ver la manguera vamos a desconectar está acá ahora esto se va a conectar acá dije bueno parecía que entraba bien ninguna nuestra bueno ahí entró y ahora esto yo creo que lo voy a hacer pegar una vueltita acá ahí y ahí se va a ir directo al tachito sea una cosa así más o menos creo que va a ir así una cosa así también nos quedaría mal y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 No lo encontré directamente así porque supuestamente tengo entendido que eso va con una especie de T donde va de ahí a la T y la otra parte va en lo que es la calefacción y una entrada de agua que hay por ahí atrás que yo la tengo anulada. Justamente es algo que estuve buscando bastante porque el tema del radiador y eso es bastante importante y quería estar seguro de que no me faltara refrigerante en alguna parte del motor o algo y terminar rompiendo. Terminé viendo que eso lo anulan pero bueno me pasó eso otro del radiador de que quedaba bajo el nivel así que me imaginé que bueno había que buscar otra solución y por lo que encontré esta sería la solución mirando otros armados de brasileros básicamente. Así que bueno igualmente hasta que no tenga el tapón y esté 100% confirmado o sea no le voy a confirmar que realmente es así como hay que hacerlo pero bueno pareciera que sí. Así que bueno ahora nuevamente vamos a hacer un corte en el video hasta que tenga el taponcito que sea el que va realmente liso así que bueno de nuevo para ustedes va a ser un segundo. Bueno ahí como vieron al parecer ya quedó. Conseguí el tapón liso que justamente es el que va para no tapar esa entrada de agua y que pueda funcionar con el tachito bien. Así que en principio estaría todo bien ahora está prendido el electro está bajando la temperatura normal como tiene que hacerlo. Lo suyo va a ser bueno ya cuando empiece a sacarlo que justamente ahora tengo que empezar a sacarlo a la calle y programándolo y eso porque si bien más o menos en bajas está bien. Fasta todo el resto del rango de revoluciones que está totalmente sin programar o sea está con lo que le puse base nomás y como vimos ya se queda re fino cuando lo empieza a acelerar. Así que bueno lo siguiente ya sería haber de sacar y programando y ahí vamos a ir viendo si realmente el sistema de refrigeración quedó bien. Espero que les haya gustado el video vamos a ir viendo conforme pase el tiempo si esto quedó bien y bueno si les gustó el video no olviden dejar un buen like dejar un comentario ahí que siempre ayuda y bueno nos vemos en el próximo video aquí en el canal chau chau. Chau chau.